Juan Fernando Petro reconoció que sí hubo el pacto de la picota. Hermano del presidente, aseguró que gracias a éste se consiguieron más de un billón de votos. Las últimas horas han sido particularmente tumultuosas para la administración de Gustavo Petro. En medio de un escenario político ya tenso, Juan Fernando Petro, hermano del actual presidente de Colombia, ha generado titulares con afirmaciones que han sacudido tanto aliados como opositores. En un revelador diálogo con el programa Los Informantes, Juan Fernando hizo algunas revelaciones que dejaron atónitos a los espectadores. Primero afirmó que el presidente había sido diagnosticado con el síndrome de Asperger, una forma de autismo que puede incluir en las habilidades de socialización y comunicación. Esta afirmación generó inmediatamente un intenso debate en las redes sociales sobre la privacidad y los límites en la divulgación de información personal. Sin embargo, lo que realmente ha agitado las aguas de la política colombiana fueron sus afirmaciones sobre la estrategia de campaña de Petro. Según Juan Fernando, una porción significativa de los votos que llevó a su hermano al poder provenían de regiones históricamente difíciles para Petro, como Urabá y el Magdalena Medio. En sus palabras, estas regiones, influidas desde las cárceles, dieron a Petro un millón y pico de votos que no tenía nada. Estos votos, sugiere, fueron determinantes en la victoria de Gustavo Petro. El trasbordo de estas declaraciones se relacionan con las visitas previamente reportadas de Juan Fernando a varios centros de reclusión, incluyendo la cárcel La Picota en Bogotá. A principios de 2023 surgieron rumores de que el objetivo de estas visitas era negociar acuerdos con figuras claves del crimen organizado para evitar su extradición a Estados Unidos. Juan Fernando, por su parte, argumenta que fue utilizado como un simple intermediario en estas negociaciones con el propósito de promover la paz. Las recientes declaraciones intensifican las sospechas de que tales acuerdos no solo existieron, sino que pudieron haber incluido pactos con líderes de organizaciones criminales como el plan del golpe. Estos acuerdos, sugieren los críticos, podrían haber implicado la entrega de activos, información y recursos de origen ilícito a cambio de apoyo electoral. Juan Fernando ha sido un actor conocido en el mundo carcelario desde hace años, siendo parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. A pesar de la polémica que rodea sus encuentros con figuras controvertidas como Iván Moreno Rojas y el excongresista Álvaro García, Juan Fernando insiste en que su objetivo principal era promover el perdón social. Por último, expresó su descontento con el rumbo que ha tomado la Comisión de FAS del Congreso, alegando que su misión original sobre el proceso de paz ha sido distorsionada. El presidente Petro aún no ha ofrecido comentarios sobre estas polémicas declaraciones. La nación espera ansiosamente una respuesta mientras la comunidad internacional observa atentamente los acontecimientos en Colombia.